La 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 life, la 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 vida a la 23 Claro que yes, I wanna be contigo English or Spanish, a mi me da lo mismo Y si tu quieres, I be your alero Y si no quieres, también I can say papi, you can say mami I say dinero, and you say money I say tomorrow, you say mañana I'll see you then La 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 life, la 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 vida a la 23 La 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 life, la 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 vida a la 23 Let's party mama, let's get into action I like the way you think and I love your accent We live to the max and we still relax Let's turn it up now Turn it up now Espero sube el volumen, lo que quiero que goce Ay, qué rico Yo quiero ser tu friend and you wanna be mi amigo A mi me gusta hot y a ti te gusta el frío Give me a little love y yo te do el cariño I tell you when you say tomato I say tomate, you like cacao Y a mi el chocolate Me da un Dr. Pepe y el corazón me late And we can share La 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 life, it's the life La 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 vida a la 23 It's your life baby La 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 vida a la 23 As to be the best Ay vive la vita Ay, vive tu vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!